Ustedes tienen que entender que nosotros las mujeres tenemos poses para nosotros agarrar las mujeres. ¿Puedo dar ejemplo aquí en vivo? Claro que sí, vamos a dar poses aquí en vivo. Ustedes deben de entender que hay una pose de toda mujer cristiana empoderada. Usted puede parar, tranquila. Gracias. Una foto de toda mujer empoderada, chequeen mujeres. La mujer no se puede tomar una foto así, o con una biblia, en bendición. No, 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 no. Las mujeres hoy en día se ponen de lado. Súme la pasada. Levante el pie. Levante un ching el pie así. Exacto. Ah, ok. Y luego hace así. Juan. Y luego en la parte de arriba pone en bendición. Niño. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de personas que se enamoran por las páginas de las redes sociales. Nombre, apellido. Nombre, apellido. My Spain. High Five. Eso ya no existe. Sónico. Eso no existe. No existe. Niño, ¿alguna vez? Ahí viene conmigo. Romano, capítulo 12, verso. Vamos a ver la biblia. Te salvaste. Te voy a tirar yo a ti ahora porque ustedes... Nosotros tenemos que soltar el rema de cómo Gedalía se estaba maquillando y esas cosas. ¿Cómo hace? Pues se maquillan. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se tiraron eso? Espera, déjame yo leer para que tú me desaste ese misterio. Yo quiero saber con qué rayos que llevan? Romanos, capítulo 12, verso 2. Compartan la transmisión. Vámonos rumbo a los 1.100 hoy en el nombre de Jesús. Vamos a romper el récord. Bueno, ya lo hemos rompido otras veces. Pero vamos a subir a los 1.100, 1.500. Vamos a llegar. Vamos a ver. Compartan toda esta transmisión en sus redes. Instagram, Facebook. Vamos a romper. Vamos a romper. Vamos a romper. Yo no entiendo. Vamos a romperte a ti. Te vamos a poner porque tú estés poniendo maquillaje. Dios mío. Wow. La verdad es que lo que el hombre siembra, los padres siembran a sus hijos. Eso van a cosechar. ¿Cómo así? Hay que darme café rápido. Los hijos hacen lo que hacen sus padres. Y ahí viene. Dice, dale, se maquillaba. Pero, espera, espera, espera. ¿Cómo que yo me maquillaba? ¿Por cuándo tú me viste a mi maquillado? Exactamente. Eso es lo que dice este. Ah, pero espérate que yo te voy a decir dónde. Mano 12, 2. Tu padre Santo Domingo es maquillado. Doctor, lea la Biblia. Yo quiero que escuches el hijo. Lea la Biblia, joya. No os conforméis a este siglo. Perdón, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo que el niño se maquilló? No, no, no. 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 Es una revelación que lo que tú siembras, eso va a cosechar. Lo que sus padres siembran a sus hijos, ellos van a cosechar. Está diciendo que los países no se maquilló. Lo que van a hacer, lo que hacen sus padres, sus hijos, lo van a hacer. Yo recuerdo que Gedalía se congregaba en un lugar. Entonces, por ahí viene la cosa. Niño. Niño. Oye, el niño está palomo. No, yo no. El niño está palomo. Acá, niño. Niño, no te gusta. Usted, 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 usted que vive a Gedalía sin camisa. ¿Cómo tiene Gedalía a la espalda? ¿Está maltratado? No, no. Está bien. Alguno desriste. Niño, tú nunca vas a visitar a mí sin camisa. Gedalía por el poloche se ve. Avisen cuando te vas a bajar fuerte con esos códigos para yo te quitar el agua. Ok, so, mire qué fue lo que pasó. Aquí no respetan a nadie. Yo dije, hace un tiempo atrás, yo agarré y dije. Eter, no hable ahora. Deja que el pastor te mire y le dice. Después tú sigas hablando. Es que el pastor le dio un yello. Entonces, él le dio un yello, viéndose. Entonces, la risa del pastor no dura un minuto. Dura cinco minutos. Y él se lo vi y se lo goza. Tú tienes que esperar. Esta agua, lo que da más seme. ¿Cómo fue, niño? Esta agua, que da más seme. Niño. El moreno lo estaba buscando. El amigo tuyo de WhatsApp. El amigo mío. Dios mío. Qué cosa. Ahora sí. Entonces, yo estaba, dije. Ay, déjame buscarme en Google. A ver si mi nombre aparece. Entonces, apareció. Y yo dije. Ay, mira, todos los videos y todas las cosas. Y después dice Gedalía. Déjame ver si yo pongo mi nombre para ver si yo aparezco. Aparece una portada de la agrupación. Yo veo a la derecha. Perdón. Una pantomima. Dice, dice el autor, que esto es una payasada. Si esto es broma y en serio. Esta es la parte de la... Pastor, no se ponga a ese. Ya otra vez. Se va a volver a eso. No se ponga a eso. Hay que interactuar con el pueblo. Interactuar. Bendecimos a Licea, amor. La están buscando. Payasos, sí. Hay muchos... Niños, los ojos no se te ven. Payasos. Sigue. Entonces, yo estoy viendo que sale esta foto. Y sale un grupo. Y hay una persona a la derecha. Digo, wow, pero ese tigre está bien. Se ve bien. Se ve bonito. Wow, se ve guapo. Se ve lindo. Eso sí es una cosa bien. Muñeco. Un muñeco. Dije yo, mira, yo me atrevo a salir de la soltería por el tigre de la derecha. Y yo veo a Gedalía. Y Gedalía me ve. ¿Cómo? El de la derecha soy yo. ¡Oh! Digo, espérate un momento. Bájamele cinco. Porque en la foto yo estoy viendo la manifestación. Y aquí yo estoy viendo otra cosa. ¿Qué es lo que pasó? Dice, mira, no te hago una aquí porque estamos en vivo. Dice él, dice, aquí yo tengo cinco libres de maquillaje. Le puse en su basecita. Y contorno y todo. Y dije yo, vale. Uno estaba experimentando cosas y tenía productor. Todas las vueltas le dijeron, uno, tienen que ir para estar al salón. ¿Cómo? Fue así, Pato. Te maquillaron así. ¿Y qué se siente que le están poniendo vainita en la cara? Te metieron Ferrey. Pato, a mí me pusieron de todo, Pato. Y tú tranquilo. Yo me sentía raro, honestamente. Fue única y primera vez. Eso sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿En serio? Una pregunta en serio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ajá. Y bueno, dos preguntas te voy a hacer. ¿De qué color fueron los tacos y la peluca que te pusiste? No hubo taco ni hubo peluca. No, no. A él le pusieron talco, no taco. Talco. Ah, el talco. Entonces, lo agarraron, le quitaron. Sí, porque hay maquillaje que se le ponen a los hombres para eso de película, para quitarle el brillo. Eso para las cámaras. No, pero Gedalía no tenía polvo de talco. Gedalía tenía base, contorno. Espera, espera. Estuvo contorno. Ya está pasando ya. ¿Qué es esa vaina? Contorno es algo que se pone para resaltar los huesos de tu cara y hacerte lucir más flaco. Entonces, yo agarré y dije, wow, pero... Ah, ¿podrías de eso a David? A David le vamos a... Dios, David, te vamos a maquillar la barriga. Dios mío. No, pero el problema hoy en día pasó. El problema está hoy en día. Que la chica que me... ¿Cómo fue para tú? A la gente le hay que meter un tanque en la barriga. Aquí hay uno que dijo, di que mételo a la piscina. El problema está que hay mujeres que después de subir esa foto, dicen, wow, qué papi. Se enamoran por lo que viven en esa foto y no saben que era lleno de maquillaje. Niño, ¿se enamoró usted por internet? Yo por internet sí me enamoré. Bueno, atención, esposa del niño. Eso yo cuando estaba echando el quito. ¿Qué pasó, niño? ¿Qué pasó? En el MCN tú estabas ahí. No sabes cómo hacer un vicio eso, buscando cosas. El BBP. ¿Qué tú estabas buscando? Novia y cosas así. ¿Y cómo era que tú...? O sea, tú nunca te llegaste a poner el filtro ahí para tratarte con Kitana. ¿Y qué sabías? ¿A el niño le gustan los filtros? Sí, al niño le encantan los filtros. No había filtros ahí ni nada. Entonces, niño, ¿usted enamoró por internet así? ¿Qué sintió? No, no enamoraba, sino uno buscaba cosas. Y usted se enamoró por internet. Me chapean una caja de corona, una vez de cerveza. Dos se me quitan. Dos se me quitan. ¿Por internet? Por internet. Lo que pasa es que en las redes sociales... Pero fue por un paro mío, que llamo Cali. Es como mi hermano. Tito enamorado de una tipa ahí, yo me hacía pasar por él. Usaba la voz de él. Él te llama por teléfono. Él habla contigo y tú crees que soy yo que estoy. Literalmente. La voz de nosotros es una cosa increíble. General, hay que llamar al pastor haciéndole una broma en la... Bueno, no importa. Pero ya tú se lo estás diciendo. Me llamaron a mí para hacer una broma. Y me dijo, el diablo, a mí no me está fatidiando. Tú, yo estoy cansado. Yo no cojo el teléfono siempre. Yo estoy trabajando. O sea, a mí es difícil conseguirme. Yo estoy trabajando. Yo le respondo más rápido a los hijos míos en la fe. A la familia. Y aún así duró horas para responder a veces. Porque yo estoy metido aquí en esta bain. Pregunta de pastor. ¿A usted lo han enamorado por redes sociales? Simón. ¿Quién es Simón? Le ha mandado video, pastor, por las redes sociales. Oh, ¿cómo que se me manda un video? Tenga cuidado que la otra vez... No, que me mandan una plebería. ¿Tú la viste? Porque te enseñé. Ya. No tiene que decir qué es. Déjelo ahí. Sin detalles. Sin detalles, por favor. Que hay niños aquí. Hay una serie de hombres medio raros en las redes sociales. No, y de mujeres que son mujeres de la cintura para arriba. Ay, mi madre. Tú sabes que yo hice una publicación. Hay que tener cuidado. No todo lo que se ve en las redes. Tú eres el apóstol del amor. Y tú eres el apóstol del amor en las redes sociales. O sea, tú eres el que... ¿Cómo así? Que yo no me hacía el apóstol del amor en las redes sociales. ¿Verdad? Tú en persona eres así. Eso es una parte de mí. Yo no soy entero así. Yo publicé unas fotos de él. ¿Y qué fue lo que le dije de él? Se me fue la saliva por otro lado. Se me fue la saliva por otro lado. Es la saliva que se me fue. Ya. Mi pregunta es la siguiente. ¿Has tenido tú, Gedalí, alguna desilusión por causa de una chica que conociste a través de las redes sociales diciendo ser cristiana? Sí. ¿Qué te pasó? Eso no se puede decir ahora. No. No se puede decir. Es con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Tú sabes que yo personalmente en eso hay que tener cuidado. Porque una vez yo me encontré en un camarote andando con un panamio que le llamamos El Chivo. El Chivo. El Chivo. Yo no le llego El Chivo. Se muere. El Chivo. Ese es mi hermano. Están floridos ahora. Y si él me está escuchando, me escucha de todo él sabe. Y me hizo bajar para Nueva York. Nosotros estábamos chamaquitos. En ese tiempo usaba MySpace. Y yo, vamos para allá. Vamos, gratis, batallas. Tú sabes, los muchachos. Yo, bueno, vámonos. Para que no subas oro porque en ese tiempo la calle estaba fuerte. A nivel de delincuencia había muchos problemas. Y yo le digo, David, voy contigo para que no subas solo para allá. Yo en ese tiempo tenía un carro. Y la persona que tenía el carro mío se fue para Elizabeth, en Jersey. Y uno me dice, Manny, toma, baja para allá, ven, para que tú veas, que no quiero bajar solo. Tú sabes, muchachos, al fin, que la tipa está dura, que ven, que tiene una hermana, que se yo qué. Digo, bueno, vámonos. Usted en la calle o qué sé yo. Dos muchachos, tú sabes, como 20 años, 21 por ahí, 22. Se nos iba de cargar. Ay, muchachos, Dios, ¿para qué fue eso? Cuando llegamos allá, que yo este armatrote bajando esa escalera, yo lo miré así, de acá. Tú vas a mandar de fuego. ¿Qué significa armatrote? No me hagas definir esa palabra. Armatrote es algo que parece que tiene forma, pero no hay. Niño, necesito este cargador porque tengo que cargar mi celular, la transmisión. Y cuando yo, oye, cuando yo vi ese asunto, yo dije, no, 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 bro, yo le pregunté. Si no le sale un goleada por ahí. Yo le, no, yo. Por internet. Yo le pregunté, ¿y qué fue lo que tú te metiste hoy? Yo le pregunté, que se vio una patilla, que qué fue lo que se tomó, que consumió, porque dije, bueno, mano, esto está feo. Pero la tipa, oye bien, la tipa, a nivel de foto, brother, la tipa era una máquina que era el final, él estaba vuelto loco, ¿me entiendes? No, de verdad, la muchacha, a nivel de, en el internet era lo más bonito, qué sé yo, qué. Ay, mi madre. Lo filtro. Estábamos esperando. El photo show. No solamente el filtro, es la pose. Es que es verdad, ustedes tienen que entender que nosotras las mujeres tenemos pose para nosotros agarrar. ¿Puede dar ejemplo aquí en vivo? Claro que sí, vamos a dar pose aquí en vivo. Usted debe de entender que hay una pose de toda mujer cristiana empoderada. Usted puede parar, tranquila. Gracias. Una foto de toda mujer empoderada, chequee mujeres. La mujer no se puede tomar una foto así, o con una biblia, en bendición. No, 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 no. Las mujeres hoy en día se ponen de lado. Súme la pasa. Levanta el pie. Levanta un ching el pie así. Exacto. Y luego hace así. Juan. Y luego en la parte de arriba pone, en bendición. Sí. Son cosas poderosas. Niño, ¿te ha pasado eso? Que tú has visto mujeres así, después con todas las personas. Sin contar que por ahí. No, me pasó una vez que tuve que ir a un McDonald's. Me dijeron a mí que vamos a un tenor en el McDonald's. Y yo soy un chamaquito. Ahí me salió la suegra. A ella. A ella. Por poco me quedo sin pasaje. Yo fui a un carro concho, mi hermano. En onza fue que yo me fui. No volví más. No volví más. Borré esa vaina yo. Hasta ahí yo por amor, niño. Venga, aquí un chamaquito. Yo un niño casi. Ya no conseguí yo cuatro. Y era bonita, por lo menos. Es bonita. Y ella fue con toda la suegra, con todo el mundo. Por fotos. Para darle de comer a la multitud. Dios mío. Ay, niño, pero ayúdate a una familia a comer ese día. Siéntate orgulloso. Yo digo de la suegra, pero no de ella. Porque no va a tener suegra. Yo digo de la suegra porque es su mamá. Exacto. Sí, yo entendí. No te preocupes, que tú no tienes que aplicar chistes. Nosotros aquí somos. Entendemos. Entendemos. ¿Qué tú sentiste cuando fuiste y llegaste? Yo estaba mi chamaquito y ya me conseguía yo dinero, mano. Y nublado ese día. Estaba nublado. Y te llegaste con la familia. Oye, ya sentarme en McDonald's. Señores, vamos a hacer un gofao para recaudarle fondo al niño. Ay, para el niño. Ay, padre. No, porque uno se está riendo por eso en Checha, mire. Eso tiene que joder. Señores, la parte de abajo. Hashtag, el pasaje del niño. El pasaje del niño. Dios mío, ¿qué es eso? Ey, eso es fuerte. ¿Tú te imaginas? Ay, Dios mío. Es que la gente cuenta su cuarto. Pero la pregunta es, ¿cómo es que una persona puede tener la cachaza de que si alguien te invitó a salir, tú invitas a la familia entera? O sea, abusador así, ¿no? No, es imposible. Hay gente que abusan. No abusan, es verdad. Esos que hay hombres que son tacaños, porque no es fácil. Niño, ¿cuál es tacaño? Santo Domingo se usa eso. Se invita tú la mujer y también tiene que ir, vamos a llevar una cena a mami, porque mami va a caer, mami. Pero ve acá. Y mami está aquí. Y tú te como algo chiquito. Y ella es lo más grande. Y ella es lo más bueno. Abusado. Oye, ¿con qué te hacen las personas que ustedes han salido, señores? En Santo Domingo se vive eso. No, pero a mí, mira, a mí me llevaron una vez a comer. Pero ya estamos en el siglo XXI. No, a mí me llevaron una vez a comer. Y cuando me llevaron a comer, yo me estuve de pedir una cosa de la carta y me sometí a la pizza que ellos habían pedido. Mientras tanto, un delincuente que no fue allá a predicar, sino que fue invitado del predicador, pidió fuera de la carta y también comió pizza. Ah, pero qué desgraciado. Minuto 42. Edita eso. Desgraciado de una persona sin gracia. Minuto 42. Minuto 42. Casi entrando al 43. Un abuso. Un abuso, ¿verdad? Ay, ay. A mí se vive fuerte. Esther. Dígame. ¿Te ha pasado que un ciervo... Usted se ha enamorado. No, no, espérate, espérate, espérate. Un ciervo que se ve bien por foto y tú has salido con él y de repente cuando tú lo ves en persona, te decepcionas. Mira qué pasa. Yo tuve una experiencia cuando yo era más joven, pero... ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo ahora? 25. Ok. Bueno, esto me pasó a mí por Facebook. En aquel entonces yo estaba agregando... ¿Te la ves a mía más grande, oíste? No, 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 no. ¿Oíste el truapado? Mi popó, mi popó. ¡Ven, mi popó! ¡Vos, que jarro! Ok, pastor, eso es lo que me gusta. Yo tengo aquí protector y cosas así. Yo me siento como intocable. Yo soy intocable. A mí nadie me viene aquí. Yo soy intocable aquí. Eso era un grupo que había de rock y dino. Ya llegamos a los míos. Seguimos, este es la gracia. Entonces, escúcheme tu historia. Hay un sobrino suyo que ella quiere quitar, comer. ¿Cómo? ¿Qué? Hay un sobrino suyo. ¿Hala? Sí. ¿Te está enamorando a la hija mía? Sí, ya se lo voy a decir cuál es. No se lo digan. ¿Y qué espíritu del diablo que tienen esta gente? Señora, por favor, déjeme contar mi historia. Este está en estudio. Este no, yo no quiero que este se casara a mí. Este en que este le estudie. Gracias, papá. Ya lo estoy viendo. El sobrino suyo. ¿Cuál es el sobrino del patrón? No, el sobrino. Es de lo que él conoce. Hijo de Carlos. Él conoce, él conoce. Hijo de Carlos. De seguro conoce. El patrón para el don de ciencia y profecía puede discernir en el espíritu. Entonces, déjeme contarle. Yo agarré a este muchacho y había un fallo en él. O sea, yo veía que, número uno, el primer error de todo era que el chamaquito no tenía foto de perfil, sino que tenía foto de deporte. Dice que Michael Jordan y cosas así. Pero tú sabes, yo tenía 13 años, al fin, 13, 14. Eso se usaba mucho antes. Yo no voy a poder juzgar a este muchacho. Hasta una foto de un artista. Hasta foto de artista. Dijo, yo de seguro porque es fanático. Luego yo veo que comienza a tirarse fotos y comienza a salir fotos de él. Dice que de la cintura para arriba, así, todo empoderado. El muchacho se veía pelo bueno. Digo yo, guau. Dice él, vamos a conocernos. Dije yo, guau. Ah, pero el español. ¿Cómo usted te dijo? Vamos a conocernos. Ay, mi madre. Dije yo, claro que sí, varón. ¿Dónde te quieres? ¿Pero dónde vamos a conocer? Dice, vamos al parque. Dije yo, claro que sí, vamos al parque. Yo voy allá. ¿En qué resucción fue eso? En Facebook. Ok. Yo estoy allá, empoderada, toda yo, bonita. Y a lo lejos veo yo un bus que se está parando. Pero a lo lejos veo un bus. Yo creo que fue un latero que la visitó. Ustedes son malos. Ustedes son malos. Papá, no me defiendas así, papá. Oye, que no me defiendas así, papá. Entonces, yo estoy empoderada pensando que me va a venir para pie. Y yo veo este tigre desde lejos. Dijo yo, guau. Pero comienza a ver un fallo. El tigre comienza a caminar. Y cuando está caminando, yo estoy viendo como que la estatura va bajando. Va bajando. Y se va acercando. Y va bajando. Y se va acercando. Y va bajando. Y de los seis pies que se veía de lejos, nada más llegaron como... A cuatro o cinco. ¿Cuánto? El dejó dos pies botados mientras iba a caminar. Ay, mi madre. Cosas que pasan en la vida. Cosas que pasan en el show. Cosas que pasan en películas. Cosas que pasan en la vida de esto. Hola, lo he echado, digo yo. Varón, vamos a matar la temperatura allá abajo. Señores, que... No, eso me decepcionó, ¿no? Porque el tigre nada más se tomaba las fotos del lómbrico para arriba. Era para que la gente no viera que es tan alto. Porque el problema no es que sea chiquito. El problema es que aparente que es grande. Exacto. Sé tú. Porque la gente hoy en día en las redes sociales te pintan una cosa que no son. Usted sabe que hay aplicaciones llamadas FaceTune. Donde tú te agarras y te agarras y la nariz te la pone más flaca. Sí, pero ahora es premium. Eso tú lo quieres usar, pero tú tienes que pagar para eso. Le pones cintura. ¿Usted sabe cuánta gente tiene ahí cintura falsa? Y tú, eso es una cosa potisa. Mujeres que se compran estas cositas. Una potisa. No, unos pantalones que están llegando hoy en día que tienen pompis de relleno. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Y se la ponen para tirar esas fotos en las redes. ¿Tú la ves? ¿Qué te la pones? A ver, gustaría que se vayan al doctor. Ni que se hizo un chequeo médico. Déjame decirte algo. Porque yo entiendo que cada quien es exótico. Hay gente exótica con su belleza rara. ¿Cómo fue para tú? Yo soy un moreno exótico con belleza rara. Ok. Con pancita rara también. Exacto. Exótico. Yo soy un negro exótico con belleza rara. Con el que yo. Porque no hay gente fea. Los que tenemos belleza rara. Exacto. Pero tenemos la gracia de Dios que nos ayuda. Ojo raro. Nos ayuda. Todo tiene su público. Visión extraña. Todo tenemos nuestro público, ¿verdad? Sí, todo tiene su público. Mira qué pasa. No es lo mismo ver a una persona así que ver a una persona así. ¿Cómo? No es lo mismo. Cuando tú tienes diferentes tipos de visión, tú ves a la gente de diferentes formas. No empiecen a curarse. Les voy a tirar la transmisión para el piso. Ah, ok. También, también, también. Ya, ya. Pero entonces, mira qué sucede. Me voy de aquí. Me reprime. En las redes lo quieres conocer. Hay gente que se enamora por internet. Le ha ido muy bien. Hay personas que han tenido éxito. Hay matrimonios que han perdurado por años. Hay relaciones que son muy saludables. Conoce a una persona por internet. Le está yendo bien el momento. Niño, el micrófono. Y de repente. Hay un problema. ¿Qué fue? No sé. Yo aquí sentada comencé a meditar en esos benditos pantalones colombianos. ¿Cuáles son esos pantalones colombianos? Los que ponen la cinturita aquí abajito. No, esos pantalones colombianos como que tienen un código raro. Entonces, tú ves que esos pantalones colombianos se te agarran, se te suben. Te quitan la barriga. Te levantan la cola. Y luego, tú sabes que ahí. Ahí hay elementos que están cansados del camino. Esos pantalones colombianos son similar al camión de la basura. ¿Cómo así? Porque recoge todo lo desperdicio. Y lo aprieta. Y lo aprieta. La gente se ve flaque y delgada. Pero como le decía, hay personas que han tenido éxito. Gloria a Dios. Que a través de las redes sociales han conocido a una persona. Son muy felices. Dicen, guau, llegó la felicidad a mi vida. ¿Cómo le conociste? ¿No fue que coincidieron? Yo la conocí en Facebook y en Instagram. Guau, qué misterio. Tenía una hermana que no era matrote, ¿no? Entonces, hay algunos que han tenido éxito con el tema de que se han conocido con una persona a través de la internet. Y de repente. El niño está llamando. Es que lo están llamando por Instagram. Un cobrador ahí. Aquí que llaman más gente de cosas raras, máquinas raras. Skylight. ¿Cómo que se llamaba? No me tienes alto. Sí, estaba en Skylight. Cuidado que hay llamadas estafadoras. Yo lo que entiendo. Lo cierro de una vez. ¿Qué es lo que tú entiendes? Yo lo que entiendo, pastor. Que lo que uno tiene que tener es cuidado. Por ejemplo. Tú, cuando te voy a enseñar un truco a la gente para enamorarse por las redes sociales. Dele, dele, dele. Nunca vean las fotos que tienen en el feed. Vayan para las etiquetas. Ajá. Entonces, el niño lo que hace es que como él salió bien, pero tú saliste tu Gio. La sube. El niño la sube. Y no te quita. Y no te quita. No te aplica un filtro que te agarre y te haga lucir bien. Sino que el niño dice, yo estoy bueno en esta foto. Yo voy a romper esta foto. Aunque tú salgas tu Gio atrás. Y que te etiqueta a ti. Y automáticamente Facebook dice, fulano de tal está en la parte de atrás. ¿Quiere que lo haga? ¿Usted entiende? Eso es ciencia. Tú le pones la etiqueta. Ahí tú apareces. De todo modo, pero bien. Aunque yo estoy de acuerdo con lo que dice aquí. Que de hecho, así fue como mi maestra de biología perdió su trabajo. Dice Lady Hernández que no hay gente fea, lo que hay gente sin plata. Yo vi ese caso ahora en Dominicana. Yo estaba en un restaurante allá comiendo con Leiner. Y cuando estamos comiendo, yo vi una cosa. Y tú ves, esas son como parejas como que no cuadran. Yo me quedé mirando y yo le dije, papá. Yo sentí a Leiner. Tú eres un hombre de Dios y tú también. Estamos comiendo aquí. La hija de papá. Va a trajo que papá se pare. Y yo le dije, no entre a Pablo a nosotros. Ay, Dios mío. Dios mío. Qué ciencia. Sí, es verdad. Nosotros, una muchacha jovencita con un señor que la mensaje. Respetamos los amores porque hay gente que le gusta. Tú me entiendes, sus vegetales. Y esas son las mujeres que ya no suben su relación al Instagram ni al Facebook. Ellas andan solteras y son fotos. Pero es que tú estás mal. Tú estás mal. Y los hombres también igualito. ¿Candan en búsqueda? Como tú. Prueba acá, Patol. Y esa falta de respeto. ¿Qué falta de respeto? Es un hombre serio. Yo tuve que amarrarte porque tú estés siendo vieja toda la quiere. ¿Por qué? Vieja no. Discúlpenme, mujeres mayores de edad. A ti yo tuve que echarte fuera ese espíritu. Patol. Hay un desorden sexual que se desarrolla en los hombres y hay mujeres que le gustan los hombres mayores. Mayores. Pero bien mayorcita que le gustan. El viejo. O sea, de descuenta. Pero bien mayorcita que al boquejarro este le llaman la razón. Hay una cosa que le puedan gustar y otra cosa que busca un beneficio propio. Niño, ¿en algún momento le tocó a usted buscar su beneficio propio? No. Usted siempre se ha mantenido neutral. Sí. Siempre tranquilo. Y pagando cuentas de Madonna y cosas así. Ustedes prefieren pagar, mantener la familia y el pasaje perfecto. No, Patol, pero mire, en las redes sociales hay un factor. ¿Cuál? Que la gente, por texto, te habla bonito, todo bien, y se ven lindas a veces también, y todo lindo. Por texto. Por texto. Pero cuando te mandan... Sin foto, por texto. Sin foto. Por texto. Pero cuando te mandan una nota de voz... Te matan. Álvaro. Te matan. Es verdad, cuando te mandan una nota, te matan. Patol, usted tiene que entender que por las redes sociales se elimina el factor... ¿Se elimina qué? Se elimina el factor riesgo. Hoy en día, las personas prefieren mil veces entablar una conversación así de unión por las redes sociales. Usted se da cuenta que después de las 10 de la noche, las personas se ponen raras en la conversación. Después de 10 de la noche, 10, 11, la gente como que se abre más. Y tienen menos miedo a abrirse en internet, en redes sociales, porque no le tienen miedo a las repercusiones que vayan a ver. Más sin embargo, en persona, no son lo mismo. No, no, todo el mundo es igual, ¿no? Todo el que habla después de las 11, si no es bien cristiano... Es que las redes sociales son un caso serio, porque hay gente que es bien... Hay relaciones que son sumamente felices en redes sociales. En su casa tienen al diablo metido. Yo por eso no aparento nada. Ahora voy con lo en serio, porque mira, la gente, nosotros los cristianos no podemos enamorarnos por las redes sociales. ¿Pero quién dice que no, niño? ¿Quién dijo que no? Es que es parte de la Biblia. Usted tiene que ser... Si usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios, usted tiene que esperar en Dios, que Dios sea el que le ponga esa pareja. Lo habla el que ya está casado. No, yo me casé. Me lo puso en Instagram y me voy a casar porque la vi en Instagram primero. Usted puede buscar. Usted tiene que dejar que Dios se lo traiga. Él ya está como Jesús cuando le dijo a Pedro, dice, suelta tus redes. Por eso cae mucha gente con yugo de ciguar. ¿Por qué? Porque se enamoran de una persona y se meten sin la voluntad de Dios. Ok. No, pero eso es por paso. Tú lo conoces personalmente. Mira, te voy a decir una cosa. La carátula te llama la atención, pero la actitud te mantiene. Si tú lo conoces por carátula, te gustó la carátula y tú te sentaste a escuchar el mambo que él lleva adentro y no te gustó, pues mami, tú cambias de CD. Sí, pero sí. Está bien, pero cómo, mija. Así que anda, está el cambiando de CD. Mira, como que es un playlist que ella tiene ahí en su celular. Patul, mire. Usted está viendo cómo están saliendo los códigos. Yo conocí a un muchacho, pastor, que era modelo. Un papi. Pero tú sabes lo que es un papi. Una cosa bien hecha, cosa hermosa, cosa bien formada. Tú te sientas a hablar con ese tigre y tú lo único que escuchas son barrabadeses. Yo digo, rayos, yo no sé por qué tanta basura puede caber en tan diminuto cerebro como el tuyo. Sí, porque el problema está que hay mucha gente que son lindos en Facebook, pero brutos en persona. O sea, oye, a veces yo me he sentado con la gente y le he dicho el mejor insulto de su vida, que es, wow, corazón, lo único lindo que tú tienes es la cara. Bueno, literal. ¿Y el cerebro para dónde? Pero hay otros que tienen la cara fea. Pero son inteligentes. ¡Pero tienen un mambo! Son inteligentes, pastor. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. No vamos a ese tipo de términos, que hay personas que tienen la cara fea de cosas, pero tienen el mambo, como dice ella, que hace cosas que a la mujer le lo asfixia. Por eso no hay que estar aparentando en las redes sociales que tú estás bueno. Y ni que tiene cuarto tampoco, una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, yo conozco gente boltera y paquetera en las redes sociales. Bueno, pastor. En el buen dominicano. Yo conozco gente que presumen mucho y están llenos de deuda y son cristianos. Y se quedan en deuda porque no hacen fotos de que profesionales, pero no tienen ni uno. Ni uno. O sea, lo foco con una gente que tú tienes que estar pidiéndole una cartera apretada. O un hombre. ¡Huchy! Oye. Dicé, loco, apretame tu tenis. O este es el color tuyo que es un iPhone 11. Dicé, para tirarte una foto. Pero ven acá, muchachos. O rentarle un carro para un video musical y ponerse ahí, como para aparentar que él es el dueño del carro. Yo le paso eso a un adolescente hasta los 16. Pero después de los 17, ya, es que tú andas siendo adulto. Una persona adulta. De por Dios, de que con celulares, de que tú tienes un iPhone 12. Treinta y pico de años. Por Dios. Con iPhone y un huello en la cama. Nunca hubo esto. Mira, yo nunca he estado de acuerdo con esa vaina. Dicé, de yo agarrar, decirle a un pana mío, apretame tu carro. Salí en el carro. Dicé, mira en la máquina que yo ando. Está grabando videos, poniendo en el carro de fulano. Y a un carro duro. Para aparentar algo, para que luego la persona en las redes... Eso es lo que te trae el problema, porque si tú conociste a la tipa, vamos a hablar claro, ya, yo hablo como un hombre. Conociste, claro. Pator. Si es un hombre... Arrecio, arrecio. Arrecio, pator. Yo no ando veniendo de su... Todo el que está aquí... Ahora vamos a llamar papá, pator. Mi papá. Mi papá. Mi patrón. Mi patrón. Mi patrón. Mi patrón. Arrecio. Yo, honestamente, no le estoy vendiendo sueño a nadie. Y dije, no, yo soy pator, que yo no voy a hablar de esto. Hermano, yo soy una persona normal, igual que ustedes. Simplemente, que Dios me escogió para una asignación, para servirle en su reino como pastor de una grey, de una iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Mira, las personas hablando como hombre. ¿Qué tú ganas con las redes sociales? Querer presumirle a las personas que tú tienes todo. Que tú tienes efectivo, que tú tienes dinero, que tú te buscas. Yo veo gente que andan presentando, que tengo 10 cadenas, como dicen Santo Domingo, que los jóvenes de ahora, para la pan, para la prendida. La pan, para la prendida. Y tú lo ves y dices, que yo me pongo tal pinta, que tengo esto, que tengo aquello. Cuando tú vas a la realidad de ellos, están desbaratados. La nevera vacía. Económicamente, no tienen un centavo. Dime de lo que tú presumes. Entonces, invita a la tip para cenar. Y cuando invita a la tip para cenar, va con los chiles contados. Que si le faltan 5 dólares, ella tiene que ponerlo. Y yo no estoy mal, no estoy en contra de que una mujer, si sale con un hombre y él entiende que ese es su marido, su esposo, su novio, el hombre que le interesa para una relación seria, y ella ve que él está flojo económicamente, que llega, no, te voy a poner algo, toma, porque ese es otro detalle. Lamentablemente, lamentablemente, con el respeto que se merecen ustedes las damas, a las damas se le llenan mucho los ojos cuando veo un hombre, como dice una joven ahí ahorita, lo que no hay es hombre feo. Es hombre sin dinero. Hombre sin dinero. Porque lamentablemente existen mujeres que se llegan a comer, son capaces de comer ciertos manjares exóticos, con tal de que la mantengan económicamente. Y por eso es que los jóvenes, entonces, aparentan lo que no tienen, para que esas damas se tiren encima. Las ambiciones y las expectativas de los muchachitos de barrio, todos los muchachos ahora quieren meterse a hacer dembocero, no quieren estudiar, quieren volverse dinero, cargos, y la muchacha hija de, digo, novia de cargos. Yo soy un duro por eso. Antes se usaba para, bueno, en mi tiempo era, todos queríamos jugar béisbol, ahora los jóvenes estaban involucrados en eso de esa música. Se conectan seis. ¿Cuántos? Seis, con 20.000 se conectan seis. Yo, mire, yo vi ahí un, mire, yo vi un famoso del secular cantando junto a una empresa de bebidas secular también. Y yo digo, guau, esta página tiene medio millón, él tiene más de 600.000, aquí va a ver, cuando entro, 15 personas con el pack. Yo dije, aquí hay un paño. Ahí dice una persona, dice que no hay hombre feo, es en olla. No, no hay hombre en olla, es mujer interesada. Uy. No. A ver, mira, yo, no es que tú. No es generalista. Aquí está Averly arreciando, pastor. A mí, a Dios te bendiga. A Dios te bendiga. No te metes en estos líos, oíste, Averly, por favor. Tú no te puedes enamorar todavía, tú estás muy chiquita. Averly, por favor, sal de este canal. Sal. Sal ahora. Mira qué pasa. Compártelo. A Dios le dice, no, 10 y 20. Una gente viene y se enamora por las redes de una apariencia porque el tipo le vende. Tú sabes cuánta gente hay con todo el respeto que se merece. A lo mejor ni voy a tocar ese tema para no ofender a nadie. ¿Ofenda? No, 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 porque hay personas que se pueden ofender. No, pero que yo no puedo hacer esto. Presentando algo que no es. Porque cuando tú ves su realidad como ser humano. Yo creo que eso es un problema psicológico. ¿Tú sabías, Estel? Estel, esa tenemos esa ciencia ahí. Tú me puedes pasar mi cagador, niño, que ya me está acabando el celular. Se está acabando la memoria. Ay, ay. No, hombre. Porque no creo que sea normal que alguien... Oye, tiene que tener algún síndrome. Ok, dígame. ¿En qué parte usted quiere que yo... Gente que necesitan que la gente... Bajo tu estima, exacto. Exacto. Mire qué pasa. Todo ser humano quiere sentirse en la seguridad de tener una fortaleza, una dependencia económica. ¿Por qué? La mayoría de personas que se van y se allegan a hombres mayores o personas de dinero. O hombres que se acerquen a la abuela. Viceversa. Tiene que venir de hogares muy fracturados. Permítame que echar ríes porque eso es lo que le gusta. No, eso es mentira. Es que usted la cara que usted pone que me da risa. No puede ser. La tarra raro. Vienen de hogares fracturados. Hogares donde una mamá no mostró cómo debería de comportarse y cómo un papá nunca proveyó en la casa. ¿Qué hace la niña? La niña cuando ve, comienza a ver estos tipos de conflictos que se están desarrollando en la casa. Lo que hace es que sale corriendo y trata de buscar a una persona que económicamente le dé o le establezca la base que su mamá y su papá no le dieron en la casa. Entonces, el matrimonio que no exhibió en la casa, ella lo quiere tratar de buscar a través de un hombre mayor, la seguridad económica a través de un hombre mayor y se termina metiendo con hombres que lamentablemente ella se quiere quedar con ellos para no vivir lo que vivió el matrimonio con su mamá. Entonces, tiene mucho que ver con la autoestima. Tiene mucho que ver con el amor propio. Y tiene mucho que ver con un montón de mujeres que no se quieren preparar. Entonces, por eso tú entiendes que hay mujeres que lamentablemente, en este tema, hablando del término, del lado femenino, han entrado en una relación con personas que le llevan hasta 30 años de diferencia, muchachas. Buscando a su papá y buscando a su mamá. De 18, 22 años. Porque yo sé que hay mujeres que le gustan los hombres mayores. Sí. Como hay hombres que le encantan las mujeres mayores, como Gedalía. ¿Tú quieres que yo hable conmigo? Pastor, yo quería que tú me casaras. Mi mamá ve las transmisiones, Pastor. La pastora sabe. La pastora es una mujer seria. Dios sabe que yo quería que tú te cases con mi hija, pero cuando vi el fondo de tu corazón, que yo lo que te vi a ti buscando a la abuela, y me dices, no, no, Pastor, lo que me gustan las mujeres que no puedan cuidar. Oiga, Pastor, ¿cómo te me dices? Esa nota que usted a mí no me quiere. Yo me voy de este bendito programa. Me voy de este programa. Ojalá tú, pero ven acá. Me voy de este programa. Oiga, 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 mi papá, como me está en mí diciendo. Se va a bajar. Me voy de este programa. A mí no me quieren aquí. No, pero es verdad, o sea. No me quieren. Yo entiendo que es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Hay gente que no tiene papá y mamá. Y buscan sus superlares. Exacto, para sentirse como amado. Protegido, la protección. Usted tiene que entender que la mujer representa el lado sensible del hombre. La mujer siempre quiere sentirse protegida, quiere sentirse amada, que le promesa. Ok, está bien. Entonces, ¿qué hay de esos hombres? ¿Y que viven con su mamá todavía? Señor, no te amo, pero no te vives con mami. Ven con mami para la casa. Yo me quiero hablar contigo, pero yo no viví en la casa con mami. Mami tiene que vivir con la nana. ¿Qué, qué? ¿Qué mami ni mami? Hijo del diablo. Mami, que vaya para su casa, que voy a estar ahí con mami. Mami, que vaya a traer el párrago para la casa. No, pues, lo que pasó ayer ahí, porque está con mami. Ay, Dios mío. Ay, ay, no hable de eso. Ay, pato, no hable de eso. No, pero eso es verdad. Pero hay mujeres que lo hacen por necesidad. O sea, que se allegan esos hombres porque necesitan economía. Ok. Pero hay otras que lo hacen porque verdaderamente le gusta. Hay relaciones así que han funcionado, pero con el pasar de los años. Mami, la gravedad es lo suyo. Se te van a caer. Y si te consiguió porque la tenías bien paradita, ahorita se va a buscar la otra que la tenga más paradita que tú. Mentira, mentira, mami. Para eso están las operaciones. Pero va acá. Mami. Yo creo que es el pato. No, el pato, luego es una cosa. Después de cierto tiempo, aún ni la operación te va a salvar, oíste. Después de cierto tiempo, eso es verdad. Aún la operación no te va a salvar. La operación ya lleva un momento donde la piel tuya no se va a poder tirar para ningún lado y tú te vas a tener que agarrar la cabeza. Por eso yo te digo, invierte en la cabeza para que ahorita cuando tú te metas con un tigre tú no tengas que aguantarle nada simplemente porque es el que te mantiene económicamente. Para que cuando el día que te agarre y te masacre a golpes, tú puedas tener la libertad de levantarte de ahí y decir, yo me voy de esta casa. ¿Por qué? Porque yo tengo como sostenerme. Dios mío. No, es que hay mujeres que están aguantando golpes de hombres y que están aquí en esta bendita transmisión y están aguantando golpes de tigres porque no tienen a dónde correr. Porque mami te tranca la puerta porque tú ya no sabías a dónde ir. Pero mami te una vez te lo dijo. ¿Cómo que no tienen a dónde correr? Vete a un parque. Pero es que no quieren, no quieren, no quieren estar. ¿Cuál es la mija? Este es el único programa donde llegan cafés así de repente. Dame el azúcar. Mira qué pasa. Es que a mí siempre me cortan. Ok, háblame del lado masculino. Entonces, ¿qué buscan los hombres detrás que cuando se enamoran, que buscan en el internet una mujer mayor de edad? Buscan a mami. Buscan ese afecto de mami. El hombre busca mami. El hombre busca mami. Yo siempre tenía mi mamá para todos ustedes. No, no, no. Es que tiene una aflicción con la mamá. Y esto todo depende, pastor. Mire, hay hombres que las mamás, por eso es que yo les digo a ustedes cuando están embarazadas, tengan cuidado de lo que ustedes le dicen a su hijo dentro de su barriguilla aún cuando salen. Hay mujeres que sostienen a sus hijos y comienzan a decir, ay, a mí me hubiese gustado que tú hubieses sido niña. Y comienzan a crear este, que el niño comience a desarrollar estas características de niña. Pero era porque su mamá siempre los reprimió. Porque dijo, yo quería siempre un niño. Yo quería siempre una niña y me salió un niño. Entonces, eso también. Hay un, ¿cómo se llama? Un hombre que, un sicario, no un sicario, que mata gente, un asesino en serie. Que la mamá siempre le dijo, yo quería era una niña, no un niño. Y él comenzó a pegarse tanto a la mamá por eso, tratando de buscar la aprobación de su mamá, de que lo aceptara aún siendo el niño. Y todo lo que él buscaba, aún las mujeres que él buscaba, él empezó a matar mujeres. Se casó con una mujer más mayor que él, porque quería buscar la aprobación femenina. Y al final terminó matando a su mamá. Y después que él mató a su mamá, se suicidó. Lo que pasa que está pasando hoy en día es que las mujeres no quieren trabajar. Eso es lo que pasa que está pasando hoy en día. No quieren trabajar, quieren depender del hombre. Entonces, por eso, ¿qué pasa en todas esas cosas? Pero niños, entonces, los hombres que se enamoran por internet. Ese también no quiere trabajar. Ven a la tipa que se ve bien. O sea, que todo el que se enamora por internet no quiere trabajar. No quiere trabajar. Las redes sociales te venden una ilusión. Eso es lo que te venden, mamá. Hoy en día las mujeres están buscando su beneficio propio. ¿Cuánto cuesta la ilusión? Bueno, yo te puedo vender una ilusión si tú a mí me agarras y me pones un apartamento, me pones carro, me pones uno, me pones otro. Ah, pues te interesa entonces. No, estoy diciendo que así es que piensan las mujeres. La mujer interesada. Aquí hay algo que está pasando. En Estados Unidos, sí. Por cierto, yo soy un hombre, claro, déjame pedirle disculpas. Los otros días me mandan una ofrenda para que me vaya a decir que de viaje agarre los pagué aquí. Un trabajo, un osaro, una cerámica grande. Yo no tenía, tuve que pagarlo con eso. Señores. El viaje va. Y barato que están baratos los vuelos para Cancún ahora mismo. ¿Ah, cómo? Para ir para allá. Está barato. ¿Vamos para allá este fin de semana? No puedo este fin de semana. Está bien. No trabajo. Entonces, niños, sí. No, la mujer es aquí. Ellas trabajan. ¿Para qué? Eso me gusta de aquí. Para que ellas no dependen de los hombres. Eso, en cierto aspecto, es muy bueno. Trabajan. ¿Para qué? Porque ellas pueden darse de su gusto, todo lo que ellas quieren. No depende de un hombre que les dé. Está bien. Ok, pero mira qué pasa. Ahí es que yo voy. La conoce por internet. Primera cita. Te tratas con él o te tratas con ella. Si te fue bien, gloria a Dios. Amén. Funciona, Pato. Yo creo que funciona. Tú has tenido mucha noviecita, ¿verdad? Por internet. ¿Pero por qué? Pato, pero ¿cuál es el problema? Pues yo te entiendo. ¿Cuál es el problema conmigo? La sugar. Yo lo que sí le voy a decir a la verdad. Por ejemplo, yo tengo una página de... Mami, ¿qué tú has tenido? No, pero por ejemplo, Pato, mira. Yo tengo una página de escrito y la gente piensa. Las mujeres piensan. Me voy a decir las mujeres. Yo supongo que no hay hombre interesado. Las mujeres piensan... Que todo lo que uno publica, eso todo es real. Que todo eso es verídico. Ustedes tienen que entender, señores, que las redes sociales, tú puedes escribir lo que te da tu gana. Y no necesariamente tiene que ser algo que tú estás viviendo. Ahora bien, yo en lo personal sí trato de vivir todo lo que escribo. Eso soy yo. Pero no todo el mundo es así. Entonces, ese es el problema. La mujer se enamora. Ay, qué lindo él escribe. Qué lindo, qué sé yo, qué el pensamiento de él. Pero de repente no trata a su mamá bien. De repente, el tipo es un vagabundo detrás de cámara. Entonces, tú tienes que tener más presente lo que tú ves, cuando tú te ves en persona, lo que tú ves, las acciones en persona, más que las que se publiquen online. Sobre todo cómo trata a su mamá y a su papá. Exacto. Eso me refiere responsable con los viejos. No paga la renta. Se quiere porque queda tarde. La carátula de las redes sociales. Ustedes tienen que entender que la gente invierte en una imagen para que la imagen atraiga a la persona. Y a veces que la persona se agarre y se siente a conocerte. Porque hoy en día no buscan una tuya. No, yo voy a hablar aquí en serio. Aquí hoy en día no buscan a la tuya. Si la mujer está tuya en las redes sociales, o sea, está fea, está mal arreglada, nadie la busca. Pero mi amor, espera un momento. Se tira la foto desde el Samsung. No, no, no. Aguántate. Oh, oh. Vaya. Se puede hacer su repetida inversión. El pastor siempre piensa en invertir. Para personas que no tienen dinero para invertir. Pero si usted lo tiene, usted puede invertir en ella. Ahora, es que no es lo mismo una foto, pastor, de un Huawei, que una foto de un iPhone. Eso es. ¡Guau! No es lo mismo una foto de un Huawei, que una foto de un iPhone. Totalmente. Cuando las mujeres y los hombres se tiran fotos de iPhone, se quedan más lindos. Entonces, a veces no es que son feos, a veces es que no tienen una buena cámara. Exacto. Entonces, no me juzgue por la carácter. Hay mucha gente blanca en Facebook y cuando llegan son negros. Tú, por ejemplo. No, yo no soy prieto. ¿Cómo fue? El niño no es negro. El niño no es negro. O sea, que hay gente que por internet son blancos y el persona son negros. Digo yo, ¿tú? Tú vas a decir eso, hermano. El niño está buscando la foto para probarle que no es así. Mira qué pasa. Mira. Es que. Este niño. Tú sabes cuánta gente han terminado frustradas, otras han terminado contentas. Hay gente. Tú sabes cuál. Ahora, hay un detalle que se ha dado por años. Mira. Hay personas que duran tres, cuatro años conociéndose por las redes sociales. Cuando llegan a los personales, hay gente que han llegado a marse a través de las redes sociales. Solamente por las redes sociales. Y hay gente que han estafado por las redes sociales. No, y duran años por las redes sociales. No, hay mujeres y hombres que se han conservado y cuando llega el momento que. Cuando se juntan, ¿qué tal la vaina? No, cuando se juntan, no. Son felices, contentos, como que si tuvieran amor por toda la vida. Pero hay un término conocido como catfish. Eso ha pasado. Yo sé que eso ha pasado. Es un pecado, sí. No, el catfish es cuando la persona utiliza una cara de una persona. Viven conversando con esa persona y después le dicen, ven, que nos vamos a conocer. Y luego se dan cuenta que la cara que yo tenía no era la persona. Pero se enamoran a veces de lo que le dijeron a una persona y no de la carátula. A veces, en raro caso. Es lío que nos están enamorando por los días afuera. La apariencia hoy en día está matando a la gente. El problema está, tú sabes que es lo que pasa, los chamaquis. Porque eso viene de abajo. Vienen, por ejemplo. ¿Quién es Rubén? ¿Cómo así? ¿Ah, qué dice Rubén? No sé que lo preparó él. Ah, es que yo le pongo siempre Rubén. Ah, es un número falso que tiene también. ¿Tú ves? Tú andas aquí vendiendo sueños. Atención. Hemos sacado, espérese. Hemos sacado de última noticia que Dalía tiene un nombre falso llamado Rubén. Ese nombre no es falso, es lo primero. Segundo. Mira qué es lo que pasa. La gente, para todos los jóvenes, eso viene de de abajo. Yo soy chamaquito y yo veo que el pastor sube foto y se ve su ranch rover. Se ve que él tiene cuatro. ¿Tú estás diciendo que el pastor tiene un ranch rover? ¿Tú estás diciendo que el pastor tiene un ranch rover? Tú vas a proveer nada más. Ahí sí te crees. Número de placa, número de placa. 2017, 2018, pero le creo. ¿Y tú tienes que estar hablando de eso? Pero el pastor, perdón, porque se me salió. Número de placa, número de placa. Y se sube y se va. Porque se jalla. Comienza con Z, comienza con Z. El punto es que yo veo que el pastor anda conmigo y siempre veo que el pastor está duro. ¿Está duro de qué? Ya yo voy por dos barrigas. Yo estoy casi en tres. ¿Qué vas a poner para arriba? Este tipo se ofrece. Por arriba del tren y ven, del tren y ven. Hay gente de la Alta Gracia, ven y socorranme. Entonces, yo veo ese y yo, conchile, pero yo quiero estar también como el pastor, que el pastor está bien montado. Entonces, yo agarro, busco un BM que encontré por ahí parqueado y me tiro una foto con el BM para que la gente, porque yo entiendo que eso es lo que hace que el pastor brille en las redes sociales. No realmente lo que importa por dentro. Pero es que yo no ando presumiendo el vehículo. Es un ejemplo, pastor, es un ejemplo. Es un ejemplo, pastor. Búscame integrar, a ver si yo tengo fotos con mi vehículo. Si creo que ahí une mucho, pues yo no ando en esa vuelta. A mí no me gusta ni que la gente se empacó en mi carro. Lo que pasa es que la gente hoy en día, un ejemplo, está bien, que el pastor, que tú lo veas en las redes, que tiene una gran rueda, un ejemplo. Yo sé que usted no sube. Y la gente cree que por eso es que le duro. Está bien, pero ¿qué pasa? O sea, tú tienes que ver de cómo el pastor sacó eso. Cómo yo puedo lograr también lo que el pastor tiene. Ahí es. ¿Tú me entiendes? Esa es la mentalidad que los jóvenes deben tener. Yo voy a decir jóvenes, porque yo supongo que un viejo no andan haciendo burtos en las redes sociales. No, pero los viejos son los que matan a hacer los burtos. Este vos que si hija ya no sabe ya ni qué hablar. Pienso yo, pienso yo, que los viejos ya son gente consciente y no andan haciendo burtos en las redes sociales. No tengo video en patines. Y el pastor está buscando a ver si tiene fotos. No, señores. Ahorita si saca el pastor, si saca el pastor, la guagua parece rayar. Yo no sé, la gente está loca. El punto de señores es que lo que se ve en las redes sociales no es realmente lo que es detrás de cámaras. Y por eso ustedes se pueden enamorar, pero después que conozcan en persona, por favor. Es que la gente tiene que enamorarse de corazón, de la forma que lo trata la persona a usted. ¿Cómo? Porque ahí va a haber un amor mutuo. Qué lindo. Va a haber, porque la gente se enamora de personas por la apariencia. Y cuando llegan en el momento que están conviviendo juntos, a un yugo desigual. Wow. Que no es una cosa, yo no estoy de acuerdo contigo, tú no acuerdas, tú me entiendes. Pero cuando es Dios que lo une, Dios, tú sabes que no, no hace nada. Un ejemplo, tú sabes que Dios une algo perfecto. Va a estar de acuerdo contigo, va a estar con tu gusto, va a estar con todo, te va a complacer en todo. Ahí nosotros volvemos a caer entonces al versículo que nosotros compartimos el día de hoy, que está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dios, no os conforméis a este siglo. Hay gente en este siglo que están haciendo esas cosas. Le funciona la gloria a Dios porque sí llega a funcionar. Pero luego dice, si no transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, su entendimiento tiene que ser transformado para usted entender si esa persona con la que usted está conversando en las redes sociales es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿O no lo es? Eso es amigo. Wow. Por ejemplo, mire, yo publiqué algo, que dice, busca que te quieran por lo que lleva adentro, pero solo sube foto de lado para que se te vea otra cosa. ¿Cómo? Repíteme eso. ¿Qué? Busca que te quieran por lo que llevas dentro, pero solo sube foto de lado para que se te vea otra cosa. Entonces, yo entiendo, Patol, yo entiendo. Hay mujeres que quieran que la quieran del corazón, pero la única foto que suben también, eso son fotos materialitas. ¿Cómo la hacemos? No, 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 espérate, déjame romperlo. Si ella tiene su material, ¿qué tú quieres que ella haga? Déjeme. Pero si yo le tiro y le alogio eso, se están quillando. Déjeme hablarles a ustedes. ¿Por qué es que la gente le gusta tanto el perfume pequeño? ¿Cómo así? Porque la concentración de perfume viene en cajita pequeña. Y huele más el perfume pequeño. Exactamente. ¿Y por qué es que le gusta tanto? Porque dura más. Ah. Ahora, volviendo a mi línea filosófica del día de hoy, un gran sabio a mí me dijo, Estel, tienes que tener cuidado, porque hoy mucha gente tiene azúcar en la boca y veneno en el corazón. ¿Cómo? Que tienen azúcar en la boca y veneno en el corazón. Hay mucha gente tal vez que te están llenando, tú sabes, mira, Adán, escucha este misterio. Dale. La serpiente agarró y llegó a Adán, fue a través de la mujer. No, a través de internet. Y por dónde fue que agarró y consiguió a la mujer. Oh, por el oído. A través del oído. Entonces, el oído es una herramienta que la mujer tiene que cuidar, porque ese oído, cuando se lo presta a Satanás, puede sacar al hombre de vuelto. O cuando lo conecta con el cielo, lo lleva al vuelto otra vez. Exacto. Entonces, usted tiene que tener muchísimo cuidado, mujer, con lo que usted está escuchando, porque hay hombres que tienen dulzura en su palabra, pero veneno en su corazón. Te van a hablar bonito, pero te van a hablar bonito. Sí, porque te van a estar hablando de que cada hombre, y las mujeres no. Concéntrate, no sea bruta, que hay hombres que te hablan bonita para la cama, para la cama, para la cama, para la cama, para la cama. Mujeres que tienen dulzura en el cuerpo, veneno en el corazón. Déjame poner aquí abajo mi Instagram. La Biblia dice que... Aquí hay una gente para todo el periódico, dice que yo no puedo creer que los cristianos se enamoren por internet. Pero tú buscas palabras de Dios en internet, entonces, ¿cuál es la vuelta? La mayoría de tus prédicas son por Google. Ahora mismo en coronavirus, ¿por dónde nos vamos a enamorar si todo el mundo tiene macarilla? Abusador. Otro problema con la macarilla. Oye, era el FaceTime, el WhatsApp, el Facebook. Dios mío. La Instagram. La Instagram. Le han arreglado la vida, muchachos. O claro, o porque con esta macarilla, el que se enamora ahora está feo porque se quita esa macarilla. Oye, yo tengo un bendito problema con esta gente. Ya yo quiero que se quiten la macarilla y me sonría porque hay gente que como tiene la macarilla, tú no sabes si no tienes dientes. Y tú no vas a que se ríe, le faltan cuatro. El Dios te va a castigar. Si tú tienes mi hija, Dios te va a castigar. ¿Cuál es el problema? Eso es falta de inversión para comprarse unos dientes nuevos. Estamos hablando ahora, estamos hablando de que lo que dice la Biblia, dice que Satanás se viste de ángel de luz. Hoy estamos con Satanás en la calle. Digo mío, Satanás está en las redes, niño. En las redes en todos lados porque está viviendo, está vendiendo una mentira, una falsedad que no es. Wow. Entonces dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Satanás es un mentiroso, padre de mentiras. O sea, que cuando tú subes fotos con filtro, tú eres... ¡Uuuh! ¡Ay, niño! ¡Niño, me fíjate! ¡Ay, niño! ¡Eso filtro con lucecita, niño! ¡Niño, ten cuidado, niño! ¡Por la boca muere el pe! ¡Por la boca muere el pe, niño! ¡Va a su live ahorita, sin filtro! ¡Va a su live sin filtro, el niño! ¡Gloria a Dios! ¡Qué blanco! El niño, pruebe. ¡Venla sorprendente! Inclusive ese filtro... ¿Cuál es el problema? Yo sorprendente. No, no más oscuro que yo. Yo soy un negro limpio, lavado. Usted es un negro lavado. Con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo. Lavado por la sangre. Y me baño bien y no uso jabón de hermagen. No. Sino de cuava. De cuava. De cuava. Este es lo que lo pone blanco, usted. Claro. Es olimpia, es olimpia. Es olimpia. Entonces, Esther, ¿qué consejo tú le das a esos hombres? Porque tú no me quieras... Que están buscando a Sugar Mami. Sí, porque usted no me quiere hablar de la mujer, hablo de los hombres también, muy eterno. A los hombres que quieren buscar una chula. Entonces, tú dices que los hombres van a buscar... A través del internet y en una relación van a buscar eso. No, no. Los hombres dependiendo. Los hombres que tienen ese problema de buscar mujeres bien mayores. Ya, los que tienen el problema de buscar a la bien jovencita, ¿tienen el espíritu de David antes de Morice? No, yo siento como que tienen el espíritu como de... De Jacob. De David antes de Morice. ¿De David antes de Morice? ¿De David se le llevaron a un doncello? No, pero eso era para calentarlo, Pastor. ¡Ey! ¡Ey! La Biblia dice que era para calentarlo porque estaba adulto. ¡Cuidado, Pastor! Era porque estaba calentando. ¡Cuidado, cuidado! La Biblia a mí me dice que en esos tiempos había mucho frío. ¿Sabes cómo mi hijo tenía razón? ¡Ja, ja, ja! aquí volviendo no serio señores pero Mahama Gandhi dormía con dos jovencitas de nubes y no la tocaba Mahama Gandhi para aprobarse y yo soy José para no para aprobarse a sí mismo es que ustedes no tienen el pensamiento no yo soy José me daría a ti aparte de que te gusta pasear con vieja porque te sale más barato como así te pagan si no hay pasaje y te hacen gozar un rato el cambio con la muchacha baila unido del mundo ¿te crees en la lía? le gustan mayores que no se me a mí no me gustan mayores a mí me gustan las féminas que yo les pueda llevar meses o años no más de cuatro tú no llegas a cada rato tú no lo escuchaste hace como tres días yo estoy tranquilo caminando en el pasillo y yo lo escucho de la mujer vieja que es mayores de la mujer vieja que es mayores no digo nada en serio y si se pone maquillada y si se pone maquillada así es que no señores yo le digo a ustedes toda esta gente aquí dentro de esta bendita radio está de carriar la única que está bien delante de la mujer ajá claro porque tú has contado ya que tú has salido como con cinco muchachos por eso nadie nadie te ha dicho nada nadie te ha dicho van como cinco ya que ha salido porque ya no ha dicho nada que ya dijo ahora síganme a mí no lo sigan yo soy la mira mira para tu vida yo soy la luz ellos son la oscuridad todos están vendidos él ya no ha dicho tampoco es que gato los 500 yo le voy a hablar claro a usted a usted por favor mire yo una relación que el hombre o la mujer se lleve 10 12 años yo no lo veo mal porque en ese sentido el amor no tiene edad como hermano como tú crees el amor no tiene edad y la cárcel no tiene número no 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo tú crees que tú como hombre con 45 años te vas a buscar una chamaquita de 20 años perófilo que está bien por amor sí eso es yo o desigual por amor eso es yo o desigual porque los pensamientos cuando tú entras a una edad mayor ya tú vuelves a ser un niño el amor y el interés cuando tú tienes 40 años cuando tú tienes 40 años tú no tienes igual nunca yo voy a estar de acuerdo con una relación bueno yo personalmente respecto a todo que lo quiero hacer que se lleve de 20 años para adelante no 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 eso es demasiado doy años 12 13 14 lo que tú quieres disfrutar yo puedo decir lo que tú quieres disfrutar pero 25 años de diferencia compay esa pues se tuve otra vez voy al niño al niño que le gustan las viejas hoy en día la gente me está pensando en la cama como así cuando esa pareja se junta que a qué le lleva 25 ya que no le importa esa situación está bien tú lo que estás interesado es en la vuelta en otro es que vivir bien vivir bien tranquilo sin preocupación sin deuda tú me entiendes tú no es que están el niño es sincero ahora cuando yo te veo así que tú estás buscando a esa persona te veo a la discoteca explotando botellas con tus amigas ya eso es beneficio propio pero niño una razón donde se llevan 25 años señores hombre que me escucha tenga cuidado mujer que me escucha porque usted va a terminar en problemas ahorita ese hombre se mete en los 60 y usted con 25 o que tú le lleva él tiene 50 tú 25 para abajo él se ve con 60 tú con 30 la antropausia la antropausia de los hombres los hombres ya va a llegar a una edad donde ya no va para arriba ya va para abajo hay diferentes formas la antropausia no siempre no siempre hay siervo hay siervo hay siervo que siempre están alabando y dicen para arriba para arriba para arriba y no para abajo señores subiendo subiendo después de cierta edad los hombres entran en un estado al igual que la mujer la mujer se llama menopausia el hombre se le conoce como antropausia pero que la antropausia para el hombre la mujer no tiene problema en esa vaina y el hombre tampoco hiciste la bombita el hombre está bien ya todo eso está resuelto aquí no hay nadie caído los muertos cayeron edita esto en la hora de 24 ya no hay muertos caídos los caídos ya no hay ya ya hay forma para levantar al caído es verdad es el pensamiento hay bomba 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 de gasolina pastillas medicinales bebidas hay cosas así tú sabes que esa bomba tú sabes que la mamá juana 150 mil dólares de lujo literalmente de lujo porque no hay un sentido hay un viejo frente a mi callado yo trabajaba porque ellos tienen una una vaina de yo te lo he echado yo tenía mucho dinero ella era vaina de Dios mío le hacía un préstamo y él compró una bombita de esas él tenía como 60 o 70 una niña de 22 por ahí todos esos son problemas y hizo su bomba dame decirte que con todo el respeto mi papá yo tenía problemas con mi papá con papi yo tenía que compro una bombita no bombita oye papi tiene 70 y pico de años y mi hermana si me están viendo y él lo sabe mi mamá también y los otros le salió a mami y le digo yo lo que te pasa aquí tú sabes que yo todavía soy muchacho y un día yo llegué allá temprano porque es muy pícaro llegué de sorpresa a mi familia usualmente yo lo hago así yo llego de sorpresa a la casa yo compro un vuelo y me voy nadie sabe que yo llego usted no encuentra nadie en la casa ese día yo tengo llave a la casa yo tengo llave yo tengo llave y cuando llego allá que voy en el jipeta yo veo al viejo que está de espalda en un lugar parado y lo veo hablando con una chamaquita jovencita y yo me le paro atrás en la jipeta espérale y qué vaina y qué espíritu de pandero que usted tiene yo no entiendo qué espíritu es qué vaina es y yo veo al viejo que está parado hablando con una jovencita y yo llego en la jipeta y me le paro atrás y no se está dando cuenta pasan los carros en lo que llaman vaina esa como un centro una cosa está el parado ahí ajá haciendo que está hablando con la muchachita está hablando con la tipa la tipa como con 23 24 años él está hablando con ella y yo me le paro en la jipeta detrás y bajo el cristal y me quedo así mirándolo a él ella está frente a mí y ella está risa y risa risa y risa cuando me ve pero ella entiende como que yo le voy a hacer una pregunta a ella yo le voy a estar mirando a papi y le hago yo así le digo comandante ay qué es tu boca aquí le digo mire suba esa jipeta venga para arriba para la casa le suba la jipeta le digo pero oye y qué es lo que le pasa a usted hay que dar una dirección que me estaba pidiendo a esa muchachita y yo estaba babando una dirección cuando tú tengas mi edad tú me vas a entender es que jueven niño digo yo pero papi pero si mami no encuentra que a usted le dé cobazos que usted no suele que lo que va a hacer esa sierva esa sierva va a estar tranquila todo el tiempo orando y rezando son cincuenta y pico de años de matrimonio entonces se vuelven como hermanos pero qué pasa es preocupante porque tú ver una niña de veinticinco años con un señor de sesenta años eso trae problemas eso vamos a traerlo más adelante ese tema deberíamos de traerlo deberíamos no está apuntado ok porque eso eso trae problemas uno no se mete en eso del amor cada quien entiende yo te estoy diciendo que hay parejas raras porque la semana pasada en Santo Domingo yo vi una vaina que yo dije no pero esto no puede ser verdad hay problemas hay demonios yo te estoy diciendo que yo le dije a Leine oye papá no entra a Pablo a nosotros una muchacha jovencita y nosotros comemos en un restaurante y la muchacha con los ojos arriba mirándonos literalmente yo dije ¿será que no conoce? ¿será que no conoce o algo verdad? entonces era sin disimular nada ¿cuántos años tenía? una muchacha joven esa muchacha no llegaba yo creo que ni a veinticinco años una muchacha joven con ese señor y ella lo agarraba y le daba mi madre Dios mío hay gusto que dan palo le tenía que secar una cosa ahí vamos a entrar a ese tema señores yo lo que sí sé es que enamorarse por las redes sociales para un cristiano yo entiendo que no hay problema pero siempre y cuando lo conozca en persona y sepa lo que hay detrás de cámara yo no estoy de acuerdo con eso no se enamoren por internet pero es que tiene de malo que se enamore por internet mire la fruta y preséntesele a Dios pero se la puedo presentar a Dios después que la conocí por Whatsapp ¿cómo te van a dar la fruta? mira Dios me gusta esta tipa y tú tan rápido estás pidiendo fruta voy a orar tú viste la fruta tú quieres quedar la fruta y que después se la presenten a Dios así tan rápido yo la miro y yo mira me interesa esa persona a Dios entonces si Dios me da el sí yo bueno si es para mí yo voy a seguir conociéndola y hablar con ella vamos a poner en una cadena de oración al niño ¿a mí? sí pero fuerte no es que la gente no puede enamorarse por ahí hay que poner en una cadena de oración al niño porque yo siento que la próxima vez que veamos al niño va a estar tan transparente la unción lo va a hacer transmutar yo reitero una vez más yo dije 25 años una gente que se lleva 25 años de diferencia tiene que pensarlo muy bien si para todos usted está de acuerdo que enamoren por Facebook por donde le dé la gana está mal ¿por qué? porque usted tiene que esperar en Dios pero que pero niño que tiene que una cosa con la otra yo la vi es que la forma que usted no puede enamorar yo entro a esto voy a invitar a Grecia que se siente aquí para yo entrar a invitar a Grecia a ver cómo fue que tú enamoraste a Grecia Dios mío padre no diga el nombre no diga el nombre que ahorita comienza la gente a buscar que primero presentarla a Dios mira un ejemplo te vi comparte conmigo en la iglesia un ejemplo le digo le digo a Dios Dios mira me agrada esa persona está soltera y toda la cosa tú crees que yo puedo y comienzo a hablar con el diciembre de la señal sigo conociendo y todo eso ¿cuál es la señal que tú está esperando? que te caiga un pote que me diga un sí un pote en la calle yo enamorada y después que yo me como el churrasco represento a Dios como eso niño, niño, niño la mujer entra en su mejor etapa después de los 30 años a los 30 años de los 30 años a los 38 años de edad o 40 o 45 queriéramos decirlo que mujeres de 45 que se ven muy bien a los 32 una mujer se le hace difícil quedar embarazada así que los doctores siempre recomiendan que a los 28 ok pero que entre en su mejor etapa cuando se ve más bonita más madura más interesante más interesante ¿me entiendes? que tienen cuartos y se piten bien no nosotros los hombres por igual oye lo que está pensando estoy pensando que está pensando el donkey que este tipo tiene cuartos se ve bien y está madura esas mujeres tú sabes esa muchachita que tienen 16 años parece que tienen 40 la tienen que cuidarse de la liga eso es mentira del diablo aquí tenemos nosotros que trae ese tema del sugar baby el sugar mommy porque vamos a buscar aquí una sugar mommy yo me cuido mucho extremadamente papá y usted lo cumba a esta vieja eso es mentira del diablo del diablo que es esto mentira que tú quieres que te compre un carro tú quieres que tú me vas a hablar para tirarte para adelante tú quieres que el espíritu de del teca venga sobre mí yo ya lo expuse con el maquillaje y el niño lo expuso la cosa rara que tiene en el cuerpo cuando lo vio de sin ropa entonces usted te agarra un romano yo soy muy sincero yo me iré a social yo digo yo estoy gordo todo el mundo sabe que yo estoy gordo yo no ando aparentando un romano que te encontraste en el camino te dieron la tiga yo no esa foto esa foto también perfila con maquillaje la que tiene maquillaje yo entiendo que esa foto no está ahí porque se te ve no no se ve como medio raro eso es mentira porque yo la subí yo la subí pero la quité porque ya no soy yo eso es el tiempo va cambiando yo subo lo que yo soy entonces quieres decir camarita y leche agua medio raro señores no se enamoren de la canata no se enamoren por las redes sociales no por dame si te miras las redes sociales engañan porque a mí en realidad hay personas que con mucho respeto me han dicho usted se ve un hombre mucho mejor más elegante en persona que en el internet en persona te dejas el mejor filtro que en instagram no yo no soy fotogénico yo tampoco uso filtro hay gente que es fotogénica yo no uso filtro a veces en el feed yo le meto un filtrico pero normalmente no uso filtro yo porque si la gente es que mira el problema de las redes sociales tuve la gente que en sus historias se meten unos filtros durísimos se ven muy lindos cuando tú lo ves en persona tú dices es bárbaro y eso fue lo que yo vi entonces mejor sea natural vamos a coger par de llamadas que la gente cuéntame tu experiencia te enamoraste por internet que te pasó no yo quiero que alguien me llame para que el niño cambie de pensamiento una pareja que se conoció por internet y está casada y son felices ah pero también cuéntame tu experiencia empezaba que encontraste el príncipe azul y te encontraste un sapo bueno usted sabe cuántas mujeres están besando sapo y sapo hasta que se les convierte en príncipe azul hay sapos que se convierten en príncipe azul pero tú sabes cuántos sapos ha besado llámano a ella al 551-556-7873 la conocí por internet yo la conocí en internet o lo conocí por internet y me enamoró Gedalia filtra la llamada filtra la llamada yo voy a intentar filtra la llamada siguen hablando pusiste uno de dinosaurio ayer creo que fue un de dinosaurio no eso más a más atrás ah pero vengan ustedes venga venga coge la llamada antes de ayer puso un saco codornil no así no necesitamos aquí gente wow vamos a ver con qué nos van a saltar el día de hoy filtra la llamada filtra la llamada porque tú me entiendes claro el día de hoy quiero gestir ustedes a leerle ok mira aquí un varón que va a decir cómo conoció su esposa según lo que me está diciendo diga lo voy a poner en altavoz en un momento después de un segundo porque estos celulares llaman 20 gente al mismo tiempo ponle la lunita la lunita madre mía madre mía entonces a todos ustedes les quiero decir que estoy muy feliz de que estén acá en este programa ok damos el aire saludos antes que nada y muchas felicitaciones en este año por su programa gracias bueno pues a mi actual esposa yo la conocí por internet y mi experiencia en qué red social se especifica no fue ni en facebook en instagram fue como una página de conocerse de cristiano hay una página que se llama cristian mingol cristian mingol cristian bingol mingol mingol algo así porque hace como dos años de eso o tres años de eso mingol y ella es de colombia como de colombia y yo acá en estados unidos acá porque es puertorriqueño si yo soy puertorriqueño pero vivo por acá por chicago ok entonces pues antes de conocerla ella yo había tenido pareja y dos o tres desilusiones pero con ella fue algo diferente porque empecé a conocer la persona por dentro y no enamorarme de lo físico como me estaba pasando que ciencia muy bien y ahí yo empecé a conocerla y a conocerla hasta que me saqué el pasaporte me tiré el viaje y la conocí y conocí su familia wow y y el resto de historia hoy en día está acá en estados unidos y nos va bien ella tiene 27 ¿qué tiempo tiene junto? ¿qué tiempo tiene junto varón? dos años el niño no cree en eso es que a los tres años todavía un luna de miel la pregunta es espérate espérate ¿usted es feliz con su mujer? claro pues ya se acabó muchas gracias dos años a Dios se está comiendo un día duro y me ha ayudado mucho espiritualmente ahí está subiste niño muy bien muy bien dos años está bien la distancia no fue fácil pero sí Dios estaba presente pero que pues claro mi experiencia ha sido buena y si hablan con ella también este va a decir lo mismo y se puede ¿tienen hijos? ¿tienen hijos? ¿tienen hijos ya? está en camino no todavía porque yo este es mi segundo matrimonio yo estuve casado por casi 15 años y estamos esperando tú sabes porque queremos todavía estamos en luna de miel no estamos con prisa así mismo es vaya para el río que los amigos míos que los amigos míos no lo escuchen no pueden recasarse bueno pero viste se puede hay una llamada por ahí porque yo no veo ningún problema en eso están en la flor en la flor ahora mismo claro se dice que son tres años de luna de miel que se vive ya después del cuarto todo bonito después del cuarto soy el soltero me ha solicitado solicitado esa canción es suya me largo ya después de como de las dos de la tarde como se le cruza lo que habla me voy me voy no no se va ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos todos nosotros? ponga un un corito mira qué pasa eso es un asunto con vosotros aquí hay un montón de gente por eso fue que lo dije que soy soltero soy soltero soy soltero son solteros son solteros hello sí ¿le escuchamos? sí 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 pero le escuchamos mira yo yo no creía en eso en el internet no creía ni en las llamadas a larga distancia ok pero bueno yo andaba ahí pretendiendo una chica recién convertido en el cristiano cristianismo y todo andaba ahí y estuve dos o tres años soltero y después aparece pues una muchacha una chica recién venida de otro de otro país y que resulta que era la hija del pastor y yo anduve ahí dándole duro ahí nada y pues no no conseguía nada la muchacha estaba dura dándole duro dándole duro y usted le estaba dando duro a la hija la patora para ese momento ¿cómo así? él estaba dando dando cotorra para todos dando cotorra sigue sigue entonces no entraba no entraba ustedes por más cotorra quedaban nada 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 pero bueno ella no 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 la soltería y todo eso y que me apareció la página esa que dijo la cristiano cristiano mingo ¿cómo se llama? cristiano mingo y no me meto ahí y nada yo de repente cuando busco ahí me sale la foto de la chica ¿y qué pasó? de la de la hija del pastor ahí apareció y bueno la historia de que la hija del pastor ahorita está tiene desde ese entonces hace ya como 6, 5 años y la mujer pues se mira feliz porque ahí consiguió a un a su actual esposo y ahí está y le resultó le funcionó gloria a Dios y le funcionó pero yo yo cuando vi que ella apareció ahí yo salí corriendo yo no me entiendes yo ya lo pido aquí Dios mío qué locura oye gracias por la llamada y le escuchamos buenas amén me voy a reservar mi nombre ok 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 puede subirla déjame un segundo es que no lo tengo en el tabaco pero está vuelta Dios mío déjame un segundo Dios mío no cuelgue esa llamada que esa señora se nota que va a soltar un poder grave hello hello le escuchamos si si yo tengo una pequeña anécdota día de una persona que yo conocí por high five high five me pasó como a Esther qué pasó llegó la mitad llegó la mitad cuando llovió que le llegó la mitad ay padre y qué fue dónde está el resto era ya tú sabes más chiquito que yo y no eso fue sube la carita sube la llamada yo tengo todo el celular no se muestra yo bajito porque ya yo andaba buscando la forma de cómo yo deshacerme de esto y entonces mi hermano me hacía bullying me decía y el niño tuyo ay mi madre y él conocía las amistades mías y le ponía la canción que decía ya no se ve ya ni por myspace porque me desapareció ay Dios pobre de usted porque en que se le regaló una buena cena ay no ni no fue tú ves que no fue a su gusto llega y medio y no le da una cena Dios mío gracias por su llamada Sielo Sielo a gracia me hizo la tarde a la gente grande ay padre para lo que no pudieron escuchar bien fue que la señorita estaba diciendo que le pasó casi lo mismo que yo le llegó y medio y cuando era así chiquitico le mandaron la muestra solamente la muestra para todo un mensaje de no sé qué pero tú eres un mensaje de la gente de reflexión vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto que escucharon esa llamada el niño tiene audífono oh eso no no tiene lo primero hay que enamorarse por lo menos mi opinión enamorarse por internet ok no es pecado no está mal siempre y cuando entiendo yo yo respeto lo que la opinión del niño y la de Estela y la de todos si usted encontró esa persona que usted cree que Dios puso en su camino ah que usted cree que Dios puso no fue que usted lo puso niño pero déjalo fluir y lo que se enamoran que se encuentra en un aeropuerto es que si yo le tiro a una mujer y lo que se enamoran cuando pregunta niño pregunta niño Jacoro por Lea Jacoro por Raquel ah pues yo voy a hacer lo que hizo Jaco ah pues yo voy a hacer lo que hizo David para echar por ventana no brother el niño está negado el niño no quiere nada el niño no está el niño hoy no está que se enamoren por internet eso es niño señores coge lo bueno y déjalo malo pero ok entonces yo doy mi punto ya el niño dio los dedos yo no tengo problema usted yo no puedo meterme eso tampoco eso no es problema mío si a usted le gustó su hombre pues yo le doy un consejo si usted encuentra que a esa persona le agrada se puede llevar bien con esa persona hágalo conforme Dios le dirija amiguita me entiende sea feliz al hombre que tenga su buena billetera para que cuando salga por lo menos de una buena cena emiterio espere se tiene que venir del linaje de Salomón con la billetera ok entonces del linaje de David porque era bello en cara y del linaje de Moisés porque le reprendecía el rojo es lo que tú quieras con cuerpo de Sansón con cuerpo de Sansón pero no que le gusta la danzarina ni la Dalila sino que le gusta la fuerte es mejor lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación Dios mío pero te estás profundo es mejor una pareja que no sea bonita bonita pero que te trate bien amén eso es verdad y te comprendan y tengan comprensión y que venga de parte de Dios porque yo sé que esa persona aunque sea belleza rara donde se pasa tú vas a ver bello hoy voy el bien del niño lleno lleno de muchachas es la manera que te trata la manera porque no vale un hombre que tenga mucho dinero y te trate a ti como si fuera una sirviente que tú tienes que estar en la casa y tú seas una esclava eso es verdad eso es verdad por eso no tiene que ver con que se enamoren por internet por eso tú vas a depender de ese hombre cuando él quiera darte dinero tú vas pero no cuando tú dependes de Dios Dios es que te va a suplir ok pero tú la puedes conocer por internet que internet yo te va a suplir pero la persona tiene que trabajar para mantenerse eso también no ese consejo no lo reciba usted o cásese con una mujer que a usted le guste que a usted le guste no que al pastor le guste que a usted le guste yo voy a tener me dio un botezo me dio un botezo ahí esperen Dios no se desespere que la separación es parte del fracaso tú sabes las mujeres que han dicho de que no porque yo me soñé que Dios me dijo que tú eras mi esposo y yo por eso me voy a casa de niños no si es de Dios usted tiene que estar diciendo descendimiento de espíritu si es de Dios van a estar de acuerdo pero yo la puedo conocer por internet pero hay mujeres hay mujeres que arrecian la oración cuando el tigre está bonito porque si no está feo no arrecian oración entonces eso no es lo que Dios quiere para ti es que no es que Dios no te va a dar lo que a ti no te guste no lo que te guste Dios no te va a dar lo que a ti no te guste espérese un momento espérese un momento no me enamoro de espíritu ay que pasó con el profeta que se tuvo que casar con una prostituta en la Biblia porque tenía un vagamundo por dentro no no se tuvo que casar con una prostituta para hacerle entender a Israel que Israel era como una ramera que se había vendido pero el tigre se tuvo que agarrar por matar a Dios y meterse en una prostituta eso fue un propósito exacto hay mujeres que están llamadas a casarse con el propósito de Dios que se mantengan en el camino el propósito de Dios es una muchacha de Dios y que gloria a Dios y que gloria a Dios y que sea vieja que a ti te gustan esas mujeres que a mi no me gustan las viejas una mujer de 50 años no es que sea vieja sino que a ti te gustan las mujeres mayores pastor por favor no me hagas hablar ey ey no así no así no con nombre y apellido aquí claro que pasa apaguen esto y resolvamos la cosa como hombre mujer en el escrito vámonos a darle el consejo a la gente ya yo ya lo dije que no se casen por ahí lo único que yo voy a decir yo no puedo convencer al niño no me van a convencer no eso está mal vamos entonces a lo que dijo entonces Romanos capítulo 2 versículo 2 al final cuando él dice tenemos que renovar nuestro entendimiento para nosotros poder comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta amén ajá quien le da el entendimiento Dios no da el entendimiento pero cuando viene a ver el tigre tuyo en las redes sociales ahí esperando por ti mujer que me esté escuchando inviértete en verte bonita arréglate bien la vieja que la busca inviérte inviérte ponerte tu dientecito si te hace falta si tú te pones el moño de un lado ponte lo del otro pásate tu deslizado y alguna celulitis que le encanta exacto arréglate y ponte bien va a la iglesia ella canta y le encanta su objetivo principal es adorar a Dios patol patol ya de su consejo y la vaina más bacana es que tiene una jispeta en las casas me mantiene todos los días en la semana